Con el auspicio de Clínica Dental Vitadent, casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos, y Noma de Ciclo Café. Presentamos Keyon Informa, el resumen de las noticias más destacada de la comuna, provincia, y región. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de las informaciones a través de Ito Cero Televisión, Keyon Informa, es nuestro resumen semanal de noticias que marca la pauta comunal, provincial, regional, y también nacional. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes a través de nuestras plataformas digitales, Keyon Informa, Ito Cero Televisión, y también a través de nuestras señales en TVNED Cable. Junto a ustedes revisamos de inmediato las informaciones preparadas por nuestro equipo de, obviamente, de prensa. Vamos de inmediato con las informaciones. Quiero contarles que los integrantes del comité Emanuel llevan años buscando una solución habitacional. Un sueño que sin duda está cada vez más cerca y que ahora el municipio de Keyon firmó un convenio que compromete los recursos para solventar parte de los gastos de la adquisición del futuro terreno donde se construirán sus viviendas. Vamos a conocer más detalles de esta importante noticia en la siguiente nota. Tras un largo camino de aproximadamente cuatro años de intensas gestiones se realizó la firma de convenio que permitirá adquirir tres hectáreas de terreno para la construcción de viviendas sociales que favorecerán a 50 familias del comité Emanuel. La problemática de falta de terrenos con factibilidad de servicios básicos ha sido una constante para poder dar solución habitacional a un gran número de familias que sueñan con la casa propia en la comuna de Keyon. Es por ello la importancia de la firma de este convenio que realizó el municipio con el mencionado comité comprometiéndose a pagar parte de los costos del terreno que se localiza en la localidad rural de Coinco. Así lo indicó el alcalde Cristian Ojeda manifestando que se trata de un día importante para estas familias donde el municipio hace el compromiso de cancelar en tres cuotas el valor que representa parte de la adquisición de este terreno. Hemos estado trabajando hace un par de años con este comité Emanuel, con Verónica y 50 familias como tú lo has dicho y también con el concejal Pedro Barría para avanzar en ese anhelo, esa esperanza, ese sueño de tener su casa propia. No ha costado porque hay terrenos difíciles que no tienen factibilidad pero hemos conseguido uno de tres hectáreas donde el municipio paga parte de ese terreno, lo otro sería con el subsidio de estos asociados para que así podamos tener su casa propia. Un paso muy importante la firma de este convenio donde como municipio vamos a apoyar en tres cuotas el pago para estas 50 familias. Estaban felices, estaban emocionadas, así que le doy un gran abrazo a todas estas familias que ven que su proyecto y su anhelo de la casa propia es posible y ese es nuestro compromiso también, un compromiso que veníamos trabajando en estos años. Quiero mencionar a su asesor también Emilio Villa y nuestros equipos de trabajo también que están al lado para sacar adelante otro proyecto habitacional para nuestra comuna de Quellón. La autoridad aprovechó de destacar el incansable trabajo de la presidenta del comité de vivienda Emanuel, Verónica Codoseo, del asesor de las familias y del concejal Pedro Barría, quienes desde el primer día han colocado todos sus esfuerzos para materializar este anhelo. Para el concejal Pedro Barría con la firma de este convenio se inicia un proceso de más de cuatro años que permitirá que 50 familias quelloninas logren concretar su sueño de la casa propia. El colegiado manifestó que al no existir políticas públicas para la construcción de nuevas viviendas, es el municipio quien asume esta responsabilidad, entendiendo que existe en Quillón un preocupante déficit habitacional. Ha sido un día maravilloso, un día de mucha satisfacción y emoción, después de casi cuatro años de trabajo junto al comité Emanuel, Verónica Codoseo como presidente del comité, sus dirigentes, los socios y socias que confiaron en nuestra concejalía, en mi calidad concejal, el alcalde de la comuna Cristiano Ojeda, a quien agradezco enormemente por el compromiso y la convicción de acompañar a este comité que hace algún tiempo se inició de manera solitaria, visitaron muchas puertas, tocaron muchas puertas, hasta que comenzamos a trabajar un camino arduo, bastante lento, con muchos tropiezos, pero finalmente la convicción que tenemos nosotros de que creemos y pensamos que la vivienda es un derecho fundamental, se empieza a materializar hoy día con la firma del convenio entre el alcalde de la comuna como alcalde y Verónica Codoseo como presidente del comité Emanuel, donde se comprometen recursos para que finalmente se compre el terreno donde 50 familias, 50 hogares, 50 sueños empiezan a concretar, hoy día se comienza un proceso que no tiene vuelta atrás y para que en un futuro no muy lejano estas familias puedan tener su hogar, puedan tener su casa, como concejal de la comuna recién reelecto, reafirmo mi compromiso para seguir trabajando con los otros comités y que este proceso del comité Emanuel finalmente se concrete. Mi emoción y fundamentalmente mi agradecimiento al alcalde de la comuna Cristiano Ojeda porque compromete recursos, porque cree ya que no hay políticas de gobierno para la vivienda, es el municipio, el municipio de Quellón que se compromete a acompañar estos comités porque cree que la casa es un derecho fundamental, así que agradecido, contento, emocionado y hoy día seguimos caminando para que, insisto, en un futuro no muy lejano, estas familias puedan tener su hogar que tanto lo merecen, que tanto han soñado. Por su parte Verónica Codoseo, presidenta del comité de vivienda Emanuel, expresó que la firma de este convenio representa un premio al sacrificio que han realizado y es un paso para concretar el anhelo de la casa propia. La dirigente continuó manifestando que este es el fruto del trabajo y del esfuerzo de los dirigentes y socios de la organización, reconociendo al alcalde y concejal por el compromiso asumido para sacar adelante este proyecto habitacional. Bueno, esto es el premio de un tremendo gran sacrificio que hemos hecho como directiva, como comité y bueno, más que contenta, emocionada de poder haber dado un paso más, un paso muy importante que es, no es cierto, obtener los recursos para la compra de nuestro terreno, de las tan anheladas nuestras viviendas, nuestra casa propia y creo que esto da más ganas de seguir luchando, así también a todo el comité, a todos los socios y agradecida, agradecida primeramente de Dios por todas las cosas que hemos tenido que vivir y estamos viendo los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, junto a Pedro, junto al alcalde, poder seguir luchando para terminar, terminar, no es cierto, con esta gran travesía que es tener nuestra casa propia. Cabe consignar que actualmente el municipio que llenino sigue gestionando ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, los recursos para adquirir otras 10 hectáreas de terreno en el sector urbano para construir cerca de 600 viviendas sociales. Continuamos con más informaciones a través de Hito Cero Televisión Quillón Ininforma. Vamos a otras noticias, queremos contarles que el programa de erradicación de campamentos que se ejecuta en nuestra comuna de Quillón consta de varias etapas. La primera fue la entrega de 130 casas sociales en los altos del archipiélago y ahora sí lo que sigue es convertir el terreno donde estaban ese campamento en un espacio público y así recuperar el borde costero que es tan hermoso en nuestra comuna. Se estará preguntando en qué etapa está este próximo proyecto, lo vamos a revisar de inmediato en la siguiente nota. Ponga mucha atención. La recepción provisoria del cierre de los terrenos donde por años estuvo ubicado el campamento Rivera Norte realizó la mañana de este jueves el municipio de Quillón con el propósito de recuperar el borde costero y transformar este espacio en un parque. De acuerdo a la planificación que se ha efectuado con el programa de asentamientos precarios del Serviu, región de los lagos, el compromiso es que luego de la erradicación de los campamentos se levanten en esos territorios nuevos espacios de uso comunitario, razón por la cual el servicio de vivienda y urbanismo solicitó la recepción provisoria del cierre. Gerardo Beyer, encargado regional del programa asentamientos precarios del Serviu, región de los lagos, señaló que desde que se planificó la erradicación del campamento Rivera Norte, el trabajo con el municipio ha sido muy cercano, logrando que familias que vivieron precariamente por años hoy cuenten con viviendas dignas. Indicó que en estos momentos se trabaja en la recuperación de los espacios Rivera Norte y Torino, otro de los sitios erradicados durante el año pasado. Contentos como programa, el trabajo que hemos realizado en conjunto con la municipalidad ha sido exitoso, hoy día quedan muy pocas casas, dos casas, tres casas que pronto van a salir y tenemos proyectos de recuperación, hemos estado trabajando, como les digo, fuertemente con el municipio para lograr erradicar estas situaciones que son bien complejas por familias que han vivido durante muchísimos, muchísimos años acá, situaciones precarias y hoy día podemos estar contentos además de desarrollo de un proyecto habitacional que fue entregado el año pasado en octubre, donde hoy día todas estas familias están en una mucha, mucha mejor situación. Hasta los terrenos ubicados en la Rivera Norte de la ciudad llegó también el alcalde subrogante Claudio Lemarí, expresando que en esta jornada se realizó la recepción provisoria de las obras de sierra de este campamento, donde solo quedan tres familias viviendo en el lugar, las que serán reubicadas para cerrar definitivamente el asentamiento. Una importante reunión sostuvimos acá en terreno con profesionales del programa Campamento Servio, junto con la dirección de obra, Secplan, donde el alcalde, don Cristiano Ojea, también ha encomendado que se pueda intervenir este sector y se pueda trabajar en conjunto con Servio, así ya lo han hecho en el programa Campamento de Torino, que hoy día recibimos las carpetas, producto de esta reunión que había sostenido el señor alcalde, cierto, con el director regional de Servio, y hoy día puntualmente trabajar en lo que es la recepción provisoria de las obras de cierre que se han desarrollado acá en en Rivera Norte, un trabajo que ha sido validado por por Servio Regional, por los profesionales y que gratamente ha avanzado, estamos yo creo en una etapa final ya donde quedan dos o tres casas que prontamente van a van a salir de este sector, cierto, y la verdad que hemos estamos contentos por esto porque hemos avanzado de manera considerable lo que es la recuperación de este espacio, que el día de mañana va a ser un importante lugar para nuestra comunidad, cierto, un parque que se quiere convertir esto acá, lo que ha sido el campamento por año. Quien entregó mayores antecedentes técnicos del proceso en mención fue el director de obras de la Municipalidad de Quillón, Pablo Muñoz, expresando que en esta oportunidad se verificó el estado de cierre de las obras de erradicación de campamento Rivera Norte, con el objetivo que permita recuperar borde costero y crear un parque para permitir el desarrollo urbano de manera correcta. Hoy día nos encontramos con la Comisión Municipal en conjunto con el programa Campamentos del Servio para proceder a la recepción provisoria de este proyecto tan importante para la comuna que tiene que ver con recuperar borde costero y erradicar campamentos para otorgarle viviendas de manera digna y planificar a las familias de de Quillón y en conjunto con el con el Servio Región de los Lagos estamos procediendo a la recepción para posteriormente transformar este espacio en un parque, recuperar el borde costero y poder desarrollar urbanamente a Quillón de manera correcta. En tanto, mientras se concreta el cierre definitivo del campamento Rivera Norte, el director regional del Servio, Fernando Gunkel, confirmó recientemente el traspaso de 450 millones de pesos para comenzar los trabajos de recuperación del espacio del denominado Campamento Torino, permitiendo construir un parque que proyecta áreas verdes, espacios comunitarios y entretención para toda la comunidad. Continuamos con informaciones, gracias por estar junto a nosotros. A continuación les vamos a comentar que la Oficina Municipal de la Juventud, o MJ, que usted ya conoce, realizan diferentes actividades y está realizando por estos días un showroom, una exposición que se lleva a cabo en dependencia del segundo piso de la OMJ, donde se ha habilitado un bonito espacio para que los emprendedoras y emprendedoras de nuestra comuna cuenten con un punto físico y resguardado con las condiciones climáticas y sanitarias también que estamos viviendo para mostrar sus productos. Y vamos a escuchar más detalles en la voz de los protagonistas de esta instancia a continuación. Ponga atención. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que agradecer. Agradecer toda la gestión que por parte de la Oficina de la Juventud, de Tamara y de todos los que son parte de aquí, es la primera semana que estamos aquí y sí que estamos muy agradecidos, de verdad. Bueno, yo creo que usted agradece mucho que nos dio un espacio establecido. Usted trabaja mucho con redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. Yo trabajo principalmente a través de Instagram, de mi página. Y bueno, la mayoría de los que estamos aquí nos manejamos por redes sociales, entonces tener un espacio donde poder venir a mostrar los productos es bueno para todos. Bueno, vengo hace poco de Aquillon. Llegué hace aproximadamente tres años. Comencé el emprendimiento ahora en la pandemia. Mi emprendimiento es Secretos, que es una tienda erótica. ¿Qué significa para ti estar en un espacio como este? Quizá no tienes una tienda física, estás con redes sociales, pero le dices la oportunidad de, junto a otros emprendedores, participar? Mira, es maravilloso que nos entreguen un espacio para establecernos, para que la gente nos conozca, porque mucha gente no tiene en redes sociales. Sobre todo la gente, sobre todo la gente de más edad, no conoce quizá Instagram, sobre todo la gente de más edad, no conoce quizá Instagram, que muchos de nosotros nos desarrollamos en esa área, que es Instagram y Facebook. ¿Qué es la oportunidad de, junto a otros emprendedores, participar? Mira, es maravilloso que nos entreguen un espacio para establecernos, para que la gente nos conozca, porque mucha gente no tiene en redes sociales. Sobre todo la gente de más edad, no conoce quizá Instagram. Bueno, participa principalmente en una agrupación que se formó en las expos que hemos hecho aquí, desde la Oficina de la Juventud. Bueno, y nace por el clima, principalmente, porque no tenemos los espacios dignos para poder realizar actividades como esta. Y porque contamos con este segundo piso de la Oficina de la Juventud, que lo adecuamos para que los y las emprendedoras puedan vender sus productos. Vamos alternando, cada tres días se van cambiando los emprendimientos y podemos así completar los 70 inscritos que tenemos en la lista de emprendedores que quieren exhibir sus productos aquí. ¿Cómo se llama la actividad y de cuándo hasta cuándo y los morales que pueden vender? Bueno, este es un showroom, es un show en habitación, que se llama, y comenzamos miércoles y no tiene fin la actividad. Pretendemos que, por las condiciones en las que estamos viviendo ahora, esto se mantenga durante el tiempo. Y comienza a las 3 y media de la tarde y es hasta las 8, porque luego después tenemos el toque que, así que eso es lo que nos detiene en el trabajo. ¿Cuál es la invitación para la gente? La invitación es a que vengan acá, a un espacio que está calefaccionado, bonito, que los chiquillos trabajan muy bien, como lo pueden ver, en preparar todo. Tienen excelente atención, muchos de ellos han tomado cursos a través del INJU para profesionalizar su emprendimiento. Así que la atención es personalizada, se venden productos de creación propia, papelería, cosas hechas a mano. Así que la invitación es a que vengan, a que apoyen el emprendimiento local y que prefieran producto local. ¿Cada 3 días se van cambiando los emprendedores? Sí, se van rotando los emprendimientos para lograr poder que pasen todos, para que sea justo y que todos tengan la oportunidad de participar. Tienen que venir a la oficina de la juventud, visitar las redes sociales de OMJ en Instagram, en Facebook o hablarme a mí en Facebook y siempre estamos publicando. Siempre estamos publicando, también pueden preguntarle a las chiquillas que están participando en los emprendimientos y manejan la misma información que nosotros. Y los invitamos también a inscribirse a la oficina, que vengan, a dejar sus datos para que nosotros los llamemos y participen. Y continuamos con informaciones, haciendo la invitación a que usted pueda también visitar esa importante feria o showroom, como le dice, que es un show dentro de una habitación. Donde están nuestros emprendedores y emprendedoras, que muchas de ellas y muchos de ellos también usan las redes sociales, ahora tienen este espacio que no tiene fecha de límite para que usted pueda visitar todas las tardes. Ahí estaba el horario y yo creo que usted puso atención también a las declaraciones que dieron los protagonistas. Ahora vamos a otras informaciones totalmente diferentes, porque una reunión con el prefecto de la policía de investigación, eso estuvo el alcalde de nuestra comuna de Quillón. Entre los temas que se trataron en esta oportunidad se encuentran el aumento de la dotación de funcionarios de la PDI y continuar reforzando la labor que realiza esta institución en nuestra comuna. Los detalles los vamos a conocer en profundidad en la siguiente nota. Con el propósito de continuar fortaleciendo la avanzada de la PDI en Quillón, dotando con mayor cantidad de efectivos policiales, el alcalde Cristian Ojeda sostuvo un nuevo encuentro con el prefecto de la policía de investigaciones, Germán Castillo. El jefe comunal expresó que si bien la PDI tiene una avanzada en la comuna de Quillón, en alianza con el municipio, es necesario tener una mayor dotación, la que podría pasar de 6 a 12 funcionarios de forma permanente, para que de esta forma las investigaciones se puedan ejecutar con más celeridad y colocando todos los alcances necesarios para el cumplimiento de la función de la policía. Sin embargo, indicó que esto nos frena el seguir trabajando para construir un cuartel definitivo de la PDI en Quillón. Una importante reunión sostuvimos hoy día con el prefecto provincial de la PDI, su prefecto también, porque ya se están consolidando gestiones que habíamos hecho hace unos meses atrás, de que la avanzada de 6 funcionarios sea una avanzada permanente de 12 funcionarios con mayor permanencia en la comuna de Quillón para llevar muchos de los procedimientos de investigaciones. Así que es una idea fantástica. También tenemos una proyección de tener un cuartel, un cuartel que sería arrendado por el municipio en primera instancia, pero también de ver un terreno detrás del CEPAM para tener un cuartel permanente donde a futuro, en un par de años más, podríamos tener 25 funcionarios. Pero sí hay un compromiso de la policía de investigaciones de tener mayor cantidad de funcionarios y lo que ya se está concretando el día de hoy, en esta reunión también pudimos ver también las líneas de investigación y hemos solicitado una vez más que hagan todos los esfuerzos y los peritajes para encontrar a don José, nuestro vecino de Chalmo, que aún no tenemos noticias. Así que de parte de la familia también, de parte de nuestra comunidad hemos solicitado eso y ya hay funcionarios con expertise que han tomado esta investigación también para que así se pueda aclarar porque esto no se ha cerrado. Así que bueno, fue una importante reunión también con nuestro equipo de trabajo, aquí con el administrador municipal, con Enrique también de la oficina de Omega y Emergencia, porque hay que estar coordinado para así darle los apoyos a esta importante institución que no se va de Quellón, sino que se consolida el día de hoy en nuestra comuna. Como lo sustuvo el Edil, se seguirá trabajando para cumplir con el anhelo que tiene la comunidad quellonina de contar con un cuartel permanente de la PDI en Quellón, indicando que lo anterior se fundamenta en el crecimiento que sigue experimentando la comuna, siendo además puerta de ingreso a la región austral. Para cumplir este objetivo, en terreno disponible quien se encuentra es en la parte posterior del centro de salud familiar, para lo cual ya se están realizando los estudios de ingeniería y diseño. Cabe señalar que la avanzada de la Policía de Investigaciones en Quellón está operativa desde el año 2011 y su funcionamiento debe ser a las gestiones realizadas por la actual administración edilicia, para lo cual el municipio es el responsable de los arriendos de las dependencias y del sistema operativo del Internet de la Unidad. Estamos presentando Quellón Informa, con el auspicio de Clínica Dental Vitadent, Casas Prefabricadas Chiloé, de Ferretería San Carlos, y Noma de Ciclo Café. Con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. ¡Gracias! 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 Estás viendo Ito Cero Televisión. Noma de Ciclo Café Es un lugar único en la comuna para compartir un buen rato, con un buen café acompañado de una variada repostería, Nuestros granos importados provienen de diferentes partes del mundo y cada tipo de café tiene un sabor especial, el que lo da nuestra cafetería barista. Además, todos los días tenemos menús diarios y una gran variedad de sándwiches y deliciosas preparaciones, jugos naturales, bebidas, cervezas y chop artesanal. Para tus reuniones, capacitaciones o eventos especiales, contamos con un segundo piso habilitado, con amplias instalaciones para tus encuentros. Consultanos, estamos en Galvarino Riveros 406, a solo pasos de ladrilleros. Escríbenos a nuestro mail, administración arroa nomadequillon.cl o búscanos en Facebook, Noma de Ciclo Café. En Quillon, ven y disfruta de Noma de Ciclo Café. Noma de Ciclo Café. Estamos presentando Quillon Informa con el auspicio de Clínica Dental Vitadent, Casas Prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y Noma de Ciclo Café. Con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Muy bien, y antes de despedirnos, vamos a compartir el siguiente comunicado. Usted ya lo está viendo en su pantalla. Información sobre la suspensión y modificaciones del tránsito en nuestra comuna. Atención especialmente a los automovilistas. A raíz de los trabajos del proyecto, construcción obras complementarias del Hospital de Quillon relativas a la modificación del cauce o evacuación de las aguas lluvias que se realizarán entre el sábado 19 y el lunes 28 de este mismo mes, se han establecido los siguientes cambios en el tránsito vehicular de acuerdo al decreto exento número 1388. Primero, ocupación de la vía pública con suspensión de tránsito vehicular en calle Santos Vargas, esquina Agustín Gómez García. Dos, se establece tránsito vehicular bidireccional solo para residentes en las siguientes calles. Agustín Gómez García entre Juan Ladrilleros y Santos Vargas. Santos Varga entre Pedro Aguirre Cerda y Agustín Gómez García. Santos Varga entre La Paz y Agustín Gómez García. Tres, se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículo en Avenida Juan Ladrilleros entre Pedro Aguirre Cerda y Avenida La Paz Calzada Sur, mientras se realicen los trabajos en la calle Santos Vargas. Rogamos disculpar las molestias que estas medidas transitorias puedan ocasionar. Este es un comunicado que lo firma la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Quillon. Estén muy atentos también a estas instrucciones por el bien de nuestra comuna para seguir creciendo, para poder utilizar nuestro hospital. Tienen que hacerse estas obras complementarias y es por eso que también un par de días se va a cambiar el tránsito en estos lugares que ya acabamos de mencionar. Un saludo cordial para todos ustedes, gracias por estar junto a nosotros. Saludamos a quienes nos ven en todas nuestras repeticiones a través de Ito Cero Televisión, Quillon Informa y bueno, vamos a estar todos los días viernes y próximamente también otro día de la semana quizás junto a ustedes compartiendo más noticias que marcan la pauta comunal, provincial, regional y también nacional. Gracias por estar ahí. Un saludo grande para la familia que está ahí en casita también y para ustedes, amigos míos, que ya se están haciendo y están compartiendo la información junto a nosotros. Están participando también activamente de las noticias que vamos compartiendo junto a nuestras plataformas digitales como son Ito Cero Televisión y Quillon Informa. Nos vemos la próxima semana y estén todos muy bien. Un abrazo grande para todos. Hemos presentado Quillon Informa con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Fue una presentación de Clínica Dental Vitadent Casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y Noma de Ciclo Café Sociedad de la Comunidad Noma de Cuerhmetics Pero no hay una presentación de contra Crowe Salud Encont keer Gracias por ver el video.